¡Hola! Este ojo ya lo tengo hecho, como podéis ver quedan muy naturales, son las lentillas de color verde, las he cogido bastante oscuras, es un verde pues oscuro, hierba, para que no resaltara demasiado con mi tono de pelo y de piel. Y bueno, la verdad que estoy contenta con ellas, la review va a ser totalmente sincera, no todo ha sido todo lo bueno que yo quería que fuera, pero la verdad que la atención al cliente de esta página ha sido buenísima, no tengo ninguna queja. Voy a hacer primero el maquillaje y luego hago la review y así ya me veis con los dos ojos pintados porque ahora mismo va a ser un poco raro. Pero nada, pues voy a empezar, para que veáis lo poco que irrita en el ojo, que me he tenido que desmaquillar un poco porque estaba sin grabar la cámara y ya había empezado, pero bueno, no pasa nada, vuelvo a hacerlo. Entonces vamos a empezar con, se notan un poco los brillitos por ahí, con una prebase, yo usé la de Lime Crime que me gusta mucho y ya la regalé en un sorteo. Vamos a coger una sombrita de un color clarito, yo voy a coger esta que es de la edición de los villanos de MAC y se llama así. Heralter Image y es este tono que es un lilita muy brillante y voy a coger un pincelito pequeño, que este es de Kryolan y es el número 8506 y con él voy a ponerme sombrita en el primer tercio del ojo. Y un poquito también por aquí abajo. Bueno, como decía, que hoy parece que me están tocando todos los inconvenientes al grabar, voy a coger un pincel de difuminar, este es de la colección de Beverly Hills de Hakujodo, es el S142. Y una sombra que sea amarronada pero que también tenga reflejos moraditos o lilas. En este caso, no sé si los vais a ver pero bueno, es la Copper Wear Party de Catrice que es un clon de la Satin Taupe de MAC. Así que si tenéis la Satin Taupe, podéis usarla. Voy a coger sombrita y vamos a ponerla en la cuenca empezando desde el final para que se quede la mayor cantidad de producto ahí. Luego vamos a difuminar haciendo circulitos. Y debería de quedar algo así. Ahora, voy a coger un lápiz cremoso, podéis coger una sombra en crema. Este es de Kiko, es el 403. Y es un marrón que tira también pues a estos colores. Este tira un poco a rojizo pero si tenéis uno que tire a violeta pues también valdría. Lo vamos a poner en el centro de la cuenca, sin ninguna forma en concreto y ahora vamos a difuminar con el dedo. Esto es para intensificar la sombra que vamos a poner ahora. Bien, algo así. Cuando tengáis difuminada la sombra en crema o el lápiz cremoso, vamos a coger otra sombra. En este caso, elegido el morado que queréis, yo he cogido este que es preciosísimo. No creo que se noten los reflejos en mi cámara. Pero tiene unos reflejos, berenjena, rojizos preciosos. Es Heidi Plum, también de Catrice. Y voy a usar el pincel 239 de Sigma para ponerlo en lo que nos queda de cuenca. Este precioso morado. Entonces, cogemos sombra y aplicamos a toquecitos para que quede lo más intensa posible. Es preciosísimo este morado. Yo creo que es el morado más bonito que tengo, de verdad. Bueno, entonces voy a coger otra vez la de difuminar, por si acaso, para que no quede ningún corte. Y sin ponerla nada, voy a volver a difuminar la cuenca. Bien, una vez hemos vuelto a difuminar, pues ahora voy a volver a intensificar la primera sombra que pusimos con el pincel chiquitito. Una vez he hecho estos pasos con las sombras, yo voy a coger un lápiz para la línea de las pestañas de abajo. Este es un plateado con destellitos también en plata. Es de Essence de la colección Eclipse, o sea que ya no lo podéis encontrar. Pero cualquier plateado que tengáis os servirá. Y lo voy a poner justo a ras de las pestañas. El siguiente paso sería, con un col también plateado, yo voy a usar este, pues rellenar la línea de agua. Puedes usar también un color blanco, este es para que veáis que no hay ningún problema con la lentilla para pintarnos los ojos. Vale, una vez hecho esto, ahora sí vamos a delinear el ojo con un delineador líquido o como queráis hacerlo. Yo voy a usar este, que es de Inglot, porque es un moradito bastante oscuro. No sé si se apreciará en la cámara, yo creo que no, pero es un morado. Vale, voy a delinearme. Esta parte es bastante complicada para mí delante de cámara. A ver si hay... Bueno, voy a terminar un poco a repasarlo, pero más o menos esa es la idea, ¿vale? Una línea finita y a ras de las pestañas. Y bueno, podéis ya dejarla así si queréis y poneros máscara de pestaña, pero ahora voy a usar yo pestañas postizas, que es la parte más divertida del look. Y hará que nuestros ojos parezcan mucho, mucho más grande. Yo creo que se nota. Y nada, pues voy a coger mis pestañas. He escogido las de mi Wispies de Ardell. Aquí las tengo, les voy a poner pegamento y me las voy a colocar. Primero coloco el centro y luego la voy pegando por los espacios que quedan. Bien, más o menos cuando las tengamos colocadas y se hayan secado, vamos a usar máscara de pestañas para fundirlas más con nuestras pestañas naturales. Y bien, cuando estemos satisfechas con el rímel, podemos usar un poquito de pegamento para pegarnos dos brillantitos al final del ojo. Yo lo voy a dejar solo en el derecho para daros la idea. Y voy a hacer zoom ahora para atrás para que me veáis. Y bueno, pues este sería el resultado final. Llevo en los labios el Dazzle Lipstick Snacy, creo que se llamaba. Snacy, sí, de MAC. En el centro de los labios me he puesto un poco de un glaze que es Coutin Lilac para darle un poquito más de volumen. Y nada, pues espero que os haya gustado. Sé que la luz no es lo mejor, pero es la que tengo ahora mismo, lo siento. No sé por qué, no está dando mucho el sol y eso que es bastante pronto. Los ojos, ya sabéis que llevo lentillas y ahora os voy a hacer la review. Vamos a ver. Bien, las lentillas me llegaron pronto. Dicen que suelen tardar de 15 a 25 días laborables, pero yo creo que a mí me llegaron en dos semanas, lo cual no está nada mal. Teniendo en cuenta que pueden llegar en más tiempo. Luego me vinieron, aquí tengo todo en este neceser, pero vamos, me vinieron, os voy a poner fotos de cómo fue con una cajita verde, a juego con el color de las lentillas, creo que las cajitas las dan del color de lentillas que te pidas. Con unos ositos, creo que hay más animales, me tocaron los ositos. Y nada, muy contenta también con la cajita. No venía líquido de lentillas, si no lo compráis hay que comprarlo. Y os voy a contar mi experiencia. Yo ya tengo la vista operada, o sea que yo no es que usara lentillas por primera vez, ya conocía cómo eran las lentillas. Tenéis que usar un líquido especial para limpiarlas. Se compra en ópticas, básicamente. Y este, por ejemplo, de 60 ml me ha costado 3 euros. O sea que no es un gran gasto el tenerlas limpias siempre. Lo único que hay que hacer para limpiarlas es frotarlas un poquito con el líquido, tener la cajita siempre con líquido cuando las pongáis limpio. Yo no lo cambio todos los días, pero porque tampoco las uso todos los días. Si las usara todos los días, lo cambiaría todos los días el líquido, porque es desinfectante. Como las uso para ocasiones especiales, pues le cambio el líquido cada 3 o 4 días. Me han parecido muy sencillas de poner la aplicación. Lo único que les encuentro es que las noto siempre que las llevo, pero lo consulté con ellos, han sido muy amables conmigo, porque les conté que notaba que yo antes usaba lentillas. Yo he llevado lentillas antes, como os había dicho, y no recordaba que me fueran tan incómodas, que las estuviera... A ver, no es que me pique el ojo, ni me lo irrite, ni nada, pero las noto siempre que las llevo. Entonces yo recordaba que cuando había tenido lentillas no me pasaba esto, y lo consulté con los de Pinky Paradise, y nada, me dijeron que podía ser, porque yo os pregunté si era por el tamaño de la lentilla, porque eran por los milímetros de diámetro, cualquier cosa de esas. O por la sequedad del ojo, que mi ojo es muy, muy seco, pero bueno, esto tiene arreglo. Cuando me puse las lentillas ya en su día, pues me dijeron, si tienes el ojo seco, tienes que llevar un colirio, o unas gotas humectantes para el ojo, y es lo que hago, normalmente si me las pongo para salir, pues me llevo el colirio, no me voy sin él, y sin la cajita, por si entra cualquier cosita al ojo, pues hay que quitarse las lentillas, y guardarlas en la cajita. Hablé con ellos, y me explicaron que al yo estar operada de la vista, podía ser posible al haberme hecho el láser, que no sé si sabéis cómo funciona, pero te cortan, digamos que te cambian un poquito la curvatura del ojo, para que tú puedas ver bien, porque si la curvatura no está bien, pues técnicamente te la tienen que limar, para que tú puedas ver bien. Bueno, pues me han dicho que podría ser más posible, que me molestara más por la curvatura, que por el diámetro. Yo os cuento esto porque es mi experiencia. No son las lentillas más cómodas que he usado, pero pues puede ser por esto, no lo sé. Estoy contenta con ellas en general, porque considero que son muy muy baratas. Cuando me ofrecieron a hacer esta review, la verdad es que pensé que serían de estas lentillas, que solo duran un mes o tres meses, que son las que yo había visto hasta ahora, y resulta que estas son de duración de un año, un año entero, o sea que es increíble. El precio que tienen es increíble. Os lo voy a dejar aquí abajo, y pues no deciros nada más, que son muy naturales, que cuando las he llevado nadie me las ha notado, como si fuera mi propio ojo. Me hubiera gustado coger un color a lo mejor más llamativo, pero bueno, en principio yo tampoco soy de las que les guste ir llamando la atención por ahí. Luego en la página web tienen una serie de preguntas frecuentes, una página donde te pone, nada más recibirlas tenéis que leerla, porque te pone cómo cuidar las lentillas y tal. Está en inglés, pero bueno, básicamente dice que cuando las cojas, que el botecito tiene una fecha de caducidad, pero es del líquido, no de la lentilla. Una vez abres el bote, la lentilla tiene caducidad de un año. Luego, que enseguida pues la lavéis con un poquito de líquido, que comprobéis que no tiene ninguna rotura, ni ningún corte raro, vamos, que las lentillas estén en perfectas condiciones, que no tenga ningún agujerito ni nada, que sea el color que habéis pedido. Y luego, pues si está bien la lentilla, pues la ponéis en su cajita, y tiene que estar primero, no me acuerdo cuántas horas serán, pero primero teníais que dejarla al menos 12 o 24 horas en líquido, para que se limpiara bien, y una vez hecho esto, pues ya la podéis usar. Tampoco se recomienda usarla muchas horas de golpe, hay que ir poco a poco, yo el primer día me la puse 3 horas, luego 5 y así. Y la verdad es que ahora, pues puedo ponérmela hasta 8 horas. Cuando te acercas a las 12 horas, ya, si, al menos en mi caso, que yo noto que la llevo puesta, es bastante incómodo. Yo no recomendaría, llevarla hasta 12 horas, más que nada, porque ya el ojo necesita descansar. Que os animéis, si estabais como yo, pensando en compraros unas, yo al final no me las compraba, porque decías que tener que estar comprándome unas nuevas cada 3 meses, no me apetecía mucho. Y si estas duran un año, y van bien, pues la verdad es que, no creo que haya nada mejor, la verdad. O sea, que duren un año, es genial. Así que os animo a que las probéis, que quedan muy naturales, y que son muy facilitas de poner, y que el liquidillo que las limpia es muy barato, no cuesta mucho. Aseguraros de que sea para lentillas blandas. Y bueno, no sé qué más deciros, la verdad, si tenéis cualquier duda, me lo preguntáis. he intentado que la review sea lo más sincera, y lo más rápida posible, junto con el maquillaje, que espero que os guste. Y la verdad es que, a mí siempre me han encantado los ojos verdes, y estoy súper contenta con ellas. Así que, pues muchas gracias a Pinky Paradais, por darme esta oportunidad. Y a todos vosotros, que gracias por verme, y nada más. Pues os veo en el próximo vídeo. Besito. Y así no me molestaba mucho. ¿Quieres callarte ya, señor móvil? Vamos a ver, un segundo, esto lo voy a cortar, pero vamos. Ya. Ya, ¿no? Ya. Bien, ¿por dónde iba?